Hola Radio Crisol de Los Polvorines, soy Maxi Curcio, escritor y periodista de la Ciudad de La Plata y te quiero invitar el próximo jueves al programa Informados. Allí estaré presentando mi nueva saga de libros titulada Rock de mi vida y recientemente editada junto a mis amigos de la editorial Vuelta a Casa de la Ciudad de La Plata. Rock de mi vida es un compendio en dos volúmenes en donde exploro la historia del rock desde su nacimiento en tierras británicas y norteamericanas hasta su llegada a nuestro país para convertirse en el género musical más popular. Te voy a contar acerca de algunas bandas, artistas, discos, shows y canciones memorables que seleccioné a la hora de intentar explicar el fenómeno rock, comprendiendo sus principales etapas y cómo la moda de escuchar, tocar y cantar rock cambió para siempre el devenir de la última mitad del siglo XX. Vamos a conversar también acerca de mi tránsito como escritor independiente y el absoluto compromiso que esta tarea nos demanda. Por eso es que quiero contarte acerca de cómo surgió la idea de escribir estos libros, un proyecto muy querido por mí que demandó un año entero de intenso trabajo junto al editorial. Me gustaría también poder mostrarte algo del contenido que podés encontrar en los libros y en qué consistió el exhaustivo proceso de selección de material discográfico y fotográfico a la hora de escribir estos nuevos libros. Y cómo germinó la idea de ensayos que fueron vertebrando cada una de sus secciones, conformando estas crónicas melómanas a partir de mi aventura anterior en el mundo de la literatura musical, como fue la serie Rockeros editada durante el año pasado. Rock de mi vida es un proyecto que me da muchísima alegría poder compartir con todos ustedes. Siempre es un desafío escribir sobre música, colocando en perspectiva la trascendencia de una serie de nombres propios y fundamentales que marcaron mi vida como melómano y periodista musical. Lo que intento a través de ambos libros es transmitir la suerte de mosaico emotivo acerca de la banda sonora de mi vida, esperando llamar la atención de todo lector y toda lectora igualmente apasionado por el mundo rock. Nunca es tarde para escribir sobre rock y tenemos como comunicadores la responsabilidad de otorgarle el lugar de privilegio que merece dentro de nuestro marco cultural. Sabemos de su importancia a la hora de testimoniar al hombre de nuestro tiempo y del poderoso instrumento social que representó y representa actual y afortunadamente más presente que nunca entre quienes entendemos al rock como una forma de vida. Agradeciendo enormemente el espacio que me brindan y el interés y la generosidad que han puesto en difundir mis libros, te espero en informados por FM Crisol para hablar de todo esto y mucho más. Un fuerte abrazo. ¡Gracias!